¡Ey! ¿Qué pasa, secitas? Estamos aquí de vuelta en Subnautica con la aurora ahí empotrada contra el fondo del mar y nuestro pequeño amigo que le vamos a llamar Jimmy, ¿por qué no? Jimmy Vamos a llamar Jimmy, ¿por qué no? Este va a ser nuestro compañero en la serie de Subnautica y no he hecho nada fuera de cámara he estado simplemente escaneando unas plantas y la verdad es que no he estado grabando directamente después del primer episodio y nada, pues eso a ver, voy a ir a por oxígeno y ahora vamos a ir aquí aquí abajo a ver nos encontramos mira como que estoy demasiado cerca a la nave eso no me gusta aunque decía que había radiación saliendo de ahí no sé si es muy buena idea estar cerca de ahí a ver oh no, esos tiburones eso no me gusta a ver, ven para acá me ha ido ok pillo esto pillo a ti pillo esto y ahora voy a subir arriba y vamos a ver que nos encontramos en este segundo episodio vamos a ir bastante hondo a ver si encontramos algo de cosas por aquí vale, yo me voy a alejar de ese tío porque no quiero terminar mal esto no viene esto no viene genial son trozos de oh, cristal oh no, cuarzo cuarzo el video pasado me foto un bicho de esos y todavía no les doy mal botiqui viene aquí y ahí ya está voy a ir a bajar voy con mi cuchillito y con Jimmy que vamos a enseñarle a estos pargueritas ah, esta es a la cueva de antes oh, me acaba de decir que que la aurora está peor que antes y que va a flotar el núcleo o así cobre bien cobre no está mal es un hipo aquí abajo atrás que produce esto voy a salir de aquí no hay miedo quedarme atascado y morir 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 nogado ahí abajo No. Pero os voy a decir que sí que he jugado a este juego antes, pero nunca me lo he terminado. Vamos a ver qué es esto. Un bioreactor, un fragmento bioreactor. Nada mal. ¿Qué es eso? Un cortador láser. Un cortador láser. Oh, verde el agua. Un cortador láser normalmente pido que descanea esta bioma... El transporte extensión de la biodiversidad, y conecta a varios medios de cavernos de cavernos. No, creo que esto es sal. Los scans locales muñan una entrada de cavernos cercana a 90 metros, lea a un bioma de bioma no conocido. Me parece que hay una hueva a 90 metros. Ostras, qué asustos. 30 segundos. Seguirá el fluido. Oh, tengo que beber agua. Voy a salir por oxígeno primero. Vitals, estabilizando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me ha hecho daño? ¿Me ha atropellado? ¿Qué ha pasado? Oh, creo que hay una... A ver... Si no hay un icono... Voy a... Joder, si no se han caído lejos. Ha salido un icono que creo que me ha mandado un mensaje a la radio. Vamos a ver... Imenos. Es... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 a veces creo que viene mal para tener algo que comer al final viene hasta mal es lo peor que te puede dar eso pero bueno sal que no me viene mal vamos a ver si encontramos que susto me da el bicho ese por dios que encima es feo tiene musgo ahí de todo en la espalda a ver que podemos encontrar aquí podemos encontrar el el sea glide este que es como que se no se como decirlo pero para propulsar debajo del agua nos vendría genial esto que es esto es parte de una escáner un cuarto de oh el seamoth oh vale oh este es este es uno oh ese es el vehículo ese que puedes este es uno de los vehículos oh que guay esto es para deshacerte de residuos nucleares 30 segundos voy para que quiero eso ahora mismo pero no viene mal pero por qué pero vete vete por ahí déjame en paz por dios que pesaba el bicho este ya voy ya voy no me gusta estar tan cerca de la aurora no sé vamos a bajar aquí a ver si nos vemos algo más es otro otro fragmento del de la cosa esta del seamoth el este que no hay que el vehículo este esto es parte del bioreactor oh lo hemos desbloqueado vale el aquel el 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 que ha dicho que va a explotar en dos horas esto a mí me está empezando a dar bastante mal rollo no 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 quería tirar vital signs stabilizing ahí me voy a petar en dos minutos bueno estás no otra más a ver vamos a ir por aquí abajo los de la cosa Ah, vale, vale Si bajamos de 100 metros Luego El oxígeno O sea que dentro de dos horas Del juego será, supongo, ¿no? Porque si no ¿Y tú qué crees Que va a pasar cuando vete la La esta? ¿Vamos a morir todos? O O igual no morimos No sé ¿Cómo sabemos Cuando pasan dos horas? Esa es la cosa O sea que no sabemos Si han pasado dos horas No Es como una Es una morsa Pero con granos Ah, no, no Eso me hace daño Maldito Maldito Truño de mar ese Me ha hecho daño Me ha escupido algo El truño de mar Ah, es verdad Voy a comer esto Voy a hacer uno Voy a hacer uno Que estoy cocinando Al hermanito El fabricador El fabricador Cabe la máquina Maldito Los líquidos En la estructura Del cuerpo Y los órganos Y los órganos En la estructura Y los órganos Voy a decir la máquina esta Que el... Que el... Que el... La cosa esa de fabricar El fabricador Que quita todos los huesos y todos los líquidos y los órganos a los animales que cocina adentro, que cocina o no, 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 no ese bicho no me gusta venía aquí, cobre por favor gracias ¿qué era eso? ¿qué es eso? no, 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 no ¿qué hace? ¿me está siguiendo? me está siguiendo ¿qué hago? me está siguiendo déjame en paz está ahí, ¿pero qué? es como una sirena ¿qué hace? es como una sirena a ver, voy a salir un segundo, voy a pillar el botiquín a ver ¿dónde está? oh, se ha ido, vale, perfecto era como una sirenita yendo por ahí bueno, pues chicos, vamos a tener que dejar aquí el episodio antes de que explote la aurora venir a ver el siguiente episodio suscribiros, comentar y darle al botón de la campanita de notificaciones muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo un segundo vídeo y